Se mejora un poco más la cuestión. Juan Camilo, precisamente también trajimos al Facebook Live, a las 9.90 y a Rojo Deportivo para hablar un poco de este tema, lo que respecta al punto de vista político del caso de Inter Miami y del Freedom Park y de la comisión que todavía no se ponen de acuerdo para darle el plazo al equipo del Inter Miami. Coméntanos un poco ese rollo, hermano, porque aquí estamos un poco confundidos. Sí, yo creo que lo primero que hay que entender es que el tema de la comisión de Miami y el tema del Freedom Park no tiene nada que ver con fútbol. Correcto. Eso es una parte importante. La gente que está a favor del acuerdo no es que le guste el fútbol y la gente que está en contra es que no quiere un estadio. Eso no es verdad. Lo que pasa es que como parte de ese gran complejo de los millón y pico de pies cuadrados que están construyendo, hay una parte minoritaria como un 10%, que es un estadio de fútbol, que será el estadio de fútbol de Inter Miami. ¿El problema cuál es realmente? El problema es que además de ese estadio de fútbol, hay un complejo comercial, hay unos parques, hay una cancha de cosas, hay un complejo. Hotel, creo que hay también. Hotel, hay de todo. Y entonces lo que está esta gente es tratando de conseguir un mejor acuerdo para ellos, para sus intereses como empresarios, y la comisión de la ciudad de Miami está tratando de encontrar también lo que sea mejor para los residentes de Miami. Lo que pasa es que, claro, esta gente como sabe lo mucho que mueve el fútbol a la gente, entonces está diciendo, hey, ¿quieren que les traiga su estadio o no quieren que les traiga su estadio? Claro. Y pues todo el mundo va a decir, claro que todo el mundo quiere fútbol, todo el mundo quiere estadio. Desde hace mucho tiempo aquí en la ciudad de Miami se quiere un equipo de fútbol. Seguimos en Feo Life, en Unánimo Deportes, Miami 990, hablando de este tema. Tony Acosta dice que es de cierto de Chris Paul al hit por Dragic y Dion Wells. No puedo decir lo que él puso de Dion Wells, pero eso se está rumorando, perdón, al principio de la temporada. Yo honestamente espero que no, no por Chris Paul porque está teniendo una gran temporada. Oklahoma está sorprendiendo, no es tan malo como se esperaba. Pero el contrato que tienes es muy largo todavía, muy pesado, y creo que le podría arruinar los planes al Miami Heat. Juan Camilo, tú has seguido muy de cerca toda esta polémica del Inter Miami, del estadio, del Freedom Park, todo. De hecho, desde que Beckham anunció que iba a haber un equipo aquí hace 200 mil años. ¿Qué tanto de culpa tienen aquí los Mardins de Miami y todo lo que hubo del estadio del Mardins Park, que está haciendo como piedra en el camino del Freedom Park? Muchísima, muchísima, muchísima culpa, porque fue un acuerdo perverso en el que al final la deuda que tuvimos que pagar los residentes del condado de Miami en dineros públicos creo que era como de mil millones de dólares. Si hubieran pagado el estadio privadamente, hubiera salido muchísimo más barato. El problema es que fueron unos préstamos con unos intereses altísimos y nos habían prometido que se iba a llenar, que el equipo iba a mejorar, que toda la zona se iba a revitalizar y no pasó absolutamente nada. Mejoró mitad de campaña en el 2012, después cambiaron a todo el mundo a Toronto. Exactamente. Entonces, el miedo es que se repita esa misma historia. Y ese es el miedo de todo el mundo. Por eso, entonces, la gente en la ciudad, en la Comisión de la Ciudad de Miami, insiste mucho en que esto no van a dejar que se vuelva un mal acuerdo para los residentes. Y también los industriales privados están diciendo, nosotros por eso vamos a poner toda la plata, no se preocupen, no le vamos a pedir dinero al condado de Miami. Claro, pero no podemos juzgar al equipo del Inter Miami y los planes que tengan para hacer su estadio. En todo caso, es culpa de Miami también que aceptó. También, en su cierto punto. Que se dejó, tú sabes. Ellos tuvieron el documento en su mano y sabían exactamente lo que estaban firmando, si es que lo leyeron. Pero no podemos juzgar al Inter Miami y sus planes de construir un estadio en la ciudad por lo que pasó con los Marlins. A mí me parece un poco injusto eso por parte de la ciudad, que pongan esa piedra en el camino, como menciona Ricardo, debido a lo que pasó con los Marlins. Yo estoy de acuerdo, pero yo creo también que hay otro ejemplo que hay que meter en la colada y es el de la remodelación del estadio de los Dolphins. Porque cuando dijeron, vamos a tener que remodelar el estadio, vamos a tener que actualizarlo, vale tantos millones, yo quiero que nos den plata de los dineros públicos. Se llevó, se le preguntó a la gente y la gente dijo, no, no queremos que se renueve. Y cuando el alcalde del condado decía, mucho cuidado, este equipo se puede ir si no le damos la plata. Bueno, fíjate lo que pasó con el Orange Bowl. El Orange Bowl mucho tiempo se estuvo pidiendo los dineros públicos para renovarlo. No se renovó y al final tuvieron que salir de él, tuvieron que destruirlo. Y ahora muchos fanáticos de los huracanes de la Universidad de Miami se han alejado un poco del equipo. Y no es culpa de ellos, no es culpa de la universidad. Porque ya no está ahí el Miami Orange Bowl, ¿no? Entonces, son un sinnúmero de factores. Pero mira, yo creo que tal vez para concluir ese punto, lo importante es, al final, no se les dio la plata de los dineros públicos, el equipo no se fue. Y dice, el dueño del equipo es multimillonario. ¿Usted quiere poner techo? Pague usted su techo. Pague usted como un dream team de millonarios allí. Jorge Mas, Claure, el socio asiático de la tecnología. Sí, sí, sí. Pero ellos dicen, nosotros no queremos plata de dineros públicos, no nos vamos a construir todos nosotros con nuestra plata. Pero déjenos construir. Pero déjenos construir. Seguimos en Feu Life. Escucha bien este comentario, Orlando. ¿A ver qué dicen? Lo escribe Narda McCandless. Pero no es Narda. Escucha bien. Dice, primera vez que los veo desde la cuenta de la socia. Saludos desde Texas. Mi nombre es Kelvin Peters. La socia está mandada a correr. Un abrazo, entonces, a Kevin desde la cuenta de su esposa. Tiene que tener muchísimo cuidado. Hay que tener muy cuidado cuando uno está mal. Michael Nobregas dice, a Bell habría que demandarlo por algo para no pagarle. Espectacular, dice. Sí, viste, varias erras. Varias erras al final. Luis Recio dice, buenos días, mi gente. Por aquí, Chef Recio. Aquí hoy por fin puedo escuchar el show completo. El socio, el de Bell, se tiene que ir. Los Marlins tienen que buscar picheo. Rey Valdés, no, el jique lo dejen como está. Esto ante el comentario de hacer un cambio por Chris Paul. Pedro Pérez dice, mentira. Si le dan dinero a todos los comisionados, a todos les gusta el fútbol. Detente ahí, porque aquí yo estoy seguro que Juan Camilo tiene una opinión acerca de esto. Tú piensas que, no hablar de soborno, pero cuando se habla de dinero en general, se puede convencer un poco más a estos comisionados para que sean un poco más manos suaves y acepten ya de una vez por todas el convenio. Yo creo que no. Yo creo que no se trata de eso. Yo creo que es más que los que están a favor quieren, imagínate, tú si eres un alcalde, un comisionado, tú quieres que en tu legado esté, que se haya hecho un proyecto gigante. Eso es lo que quiere Francis. Esto es uno de sus proyectos bandera. Pero, por ejemplo, el comisionado es como Manolo Reyes, lo que ellos dicen es, no, 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 mentico, pero esto no es solamente venga y construya sin que me cueste a mí. Esto es que es un terreno gigante que, si nosotros quisiéramos dárselo a cualquier otro proyecto, nos va a representar una renta anual mucho más alta. Esa renta anual también va a tener unos dineros, una serie de millones de dólares al año para la ciudad. Eso se puede invertir en viviendas, se puede invertir en otros temas. Entonces, lo que ellos quieren es conseguir el mejor acuerdo posible para que se pueda construir esto. Qué desastre. No, no, no. Es un desastre total. Desastre increíble. Abrazo a Ray Valdez, a Let's Go He, Javier González, Modric para Miami. Bueno, esos eran otros nombres, de los nombres que estaban sonando por allí. Tú sabes que a lo mejor al final de la temporada el hombre quiere venir para Miami. Eso sería, imagínate. Ahí no importa si en Forló es un bocarratón. Ahí Leandro Soto estás a las 6 de la mañana esperando el juego. Sí, sí, está bien. Yo también, yo también me voy con Leandro. Nos vamos en el Brightline. Un saludito a Juan Quintero. Un saludito especial a Juan Quintero. La popular metrellita culé. Oye, no me gusta lo que dice Ray Valdez. Veo a Miami. Ahí sí, ahí sí no hago fila. Ahí sí no hago fila. No, no, no. Ya tiene muchos precedentes el Soto. No, no, no. Álex Pepe también se une aquí al Fejo Life que estamos en Unánimo Deportes Miami 990. Juniet Alonso, saludos desde Tennessee. Soy camionero y arriba el Heat, arriba el Miami Heat. Hoy regresan a la acción frente a los Cavaliers de Cleveland. Un abrazo a Juniet que nos escucha por todas las partes del país. Juan Camilo, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuál es el próximo paso a seguir para este proyecto del Inter Miami? Y en final, en tu opinión, ¿qué es lo que debe hacer tanto la comisión como el equipo para llegar a un acuerdo? Yo creo que, bueno, primero el paso que sigue es la propuesta formal. Todavía la gente está diciendo que está a favor o en contra, pero no hay una propuesta clara. De cuánto le va a quedar a la ciudad de Miami anualmente por cuenta de esta venta. Cuánto va a ser la venta inicial, cuánto va a ser la renta, terrenos públicos, si se van a dejar todos los parques o no. Toda esa parte. Una vez se conozca eso, es que se va a votar. Ok. La idea es que se vote para lo que sea mejor para los residentes de la ciudad. Que no se nos olvide algo. Este es un terreno público. Perfectamente David Beckham puede decir, pues yo me compro un terreno privado, tumbo esa vaina. Que lo hicieron, ¿no? No compraron un terreno en Opaloka. En Opaloka, lo montaron. Todavía creo que lo tienen. Sí, pero no hay estacionamiento, no hay donde construir el estacionamiento. No, no hay nada. Pero entonces... En Opaloka era. Sí, en Opaloka, en Overtown por allá. Sí, pero la idea es, si usted tiene tantas ganas de construir su estadio de fútbol, pues compres un terreno privado que en Miami hay un montón y construyalo. Pero ellos tienen ya unos industriales, unos empresarios que quieren hacer un proyecto mucho más grande. Y está muy bien. Lo que va a pasar ahora es que vamos a ver cuáles son los comisionados que van a votar a favor o en contra. Después de que ya tengan un acuerdo. Después de que nos presenten el acuerdo. Correcto. Ellos votan el acuerdo que les presentan. Y eso puede ayudar a cambiar muchas opiniones de aquellos que hoy por hoy se ponen en contra del proyecto del Inter Miami porque no hay acuerdo. Sí, pero mira lo interesante de esto. Cuando los votantes fueron a las urnas y dijeron que querían darle prioridad a este proyecto por encima de otros, este es el proyecto que se les va a dar prioridad. Entonces van a llevar a la comisión. Y si la comisión vota que no, eso es importante porque no es que...